Mijo Hola papito, ¿cómo estás? Esperando tu llamada estaba yo Felicidades ¿Cómo está por allá la cosa? Todo bien papito, como siempre, aquí trabajando, saliendo del trabajo ¿Cómo estás? Todo bien papi, ¿cómo están ustedes allá? Ah, qué bien ¿Cómo están? No, pues sí, aquí Pues aquí está el tiempo malo Sí, eso veo Está lloviendo Está lloviendo, igual por acá está lloviendo Toda esta semana ha estado lloviendo Dice que no se va a componer hasta en unos Ya para el fin de semana Quizá ya se componga Pero está bien para el calor, ¿no? Oye mijo, ¿cuándo vienes para acá? Ay papito, sabes que yo no puedo No tengo los papeles arreglados Te extrañamos mucho papi Cuídate mucho allá donde andas Sí papi, tú sabes que aquí Todo en la clara ¿Cómo lo voy a celebrar? ¿Con qué ganas? ¿Con qué ganas lo voy a celebrar? Sí Si no estás tú aquí Yo le dije a tu mamá Que nada, no vamos a hacer nada No Ya nomás fuimos a escucharle Escuchar la misa Darle gracias a Dios por un año más Y ya nos venimos acá Como el tiempo está así en feo Pues aquí está Esperando que me llamaras Mi mejor regalo No te agües papi Hoy es para celebrar No te agües papi Hoy es para celebrar Que te estres Cuide mucho mijo Cuídate mucho allá donde andas Mira tu mamá como se preocupa Y luego se me pone a llorar Se me pone a llorar bien Por ti Que no me parte el alma Porque te extrañamos mucho Y tenemos mucho miedo Que te pase algo por allá Ya quiero que te vengan para acá Vivo Vente papi Papi Ya estamos grandes Una vez un día de esto Vamos a venir Ya nos vamos a encontrar No digas eso papi Procuras Procuras Cortarte bien Allá dos de antes Lo que te he dicho No te metas No te metas En problemas Cuídate papi Te mando la bendición Gracias papi Te llamas tus amigos Celebren ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de regalo? Yo te lo envío Ya te lo dije Yo te lo mando Lo que tú quieras Pues sería mi mejor cumpleaños Pues Pues que estés Verte Ese sería mi mejor Mi mejor cumpleaños 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 Gracias.